Bajo tu amparo nos acogeremos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogeremos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen, lloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogeremos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogeremos, Santa Madre de Dios. Madre de Misericordia, Maestra del sacrificio, escondido y silencio, a ti que sales al encuentro de nosotros, los pecadores. Te consagramos en este día todo nuestro ser y nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todos lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Amén. Oración a la Virgen de Fátima Oh Virgen Santísima, vos os apareciste repetidas veces a los niños. Yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros, Madre mía, llevadme al cielo. Confiado en vuestro amor, os pido me alcancéis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él, a mis hermanos, y un día poder unirnos con vos allí en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, también os pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en familia, un día podamos gozar con vos en la vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo, por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos y los necesarios para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Madre mía, sé que me escucharás, y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor que tienes a tu Hijo, Jesús. Amén. Madre mía, aquí tienes a tu Hijo. Sé tú mi madre. Oh, dulce corazón de María, sed la salvación mía.